Afortunadamente ya se encuentra controlada la zona, hay lesionados por parte de una organización la cual ya está siendo atendida por elementos de protección civil y de los servicios de emergencia. ¿Cuántos lesionados? Tenemos reportados 5, hasta ahorita 5 lesionados aquí en este lugar, precisamente donde estamos. Ustedes ya los vieron, están aquí atrás, los cuales ya están siendo trasladados a los hospitales. Oiga, ¿qué han acudido ustedes? Ya acudimos a la rada de prensa y no hay nada de seguridad desde el lado. No, precisamente nos encontramos en este que es un punto medio donde estamos conteniendo para que ninguno de los dos grupos vaya a buscar a los otros grupos. ¿Allá tienen más información de heridos? Sí, así es. Allá tenemos gente que está monitoreando, no tenemos reportes de heridos ahorita de la otra parte. Y nos encontramos precisamente en este punto, que es un punto medio, donde estamos conteniendo para que no se vuelvan a detener. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la Secretaría de Seguridad de Ciudadanos para evitar otro tipo de este percance? ¿Y ahorita qué es lo que van a hacer? Lo que nos compete a nosotros es el tema de la seguridad, que esté la tranquilidad social, sobre todo en esta zona. Continuaremos precisamente con la presencia de la presencia municipal. ¿Qué va a pasar? ¡Suscríbete al canal!